Donde brilla el tibio sol con un nuevo pulgón rodando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el mundo es el mar Hoy encontré un lugar para los dos en la nueva tierra A verificar, a verificar, a verificar Todo mi bello solo hay en mí, en su vida voy a visitar Cuando Dios hizo el heredero, pensó en la verdad Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y leiré Lejos de aquí Cruzaré llorando al jardín y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De ti te viviré, pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Será como la luz que alumbre mi cariño Debo irme, pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Porque quiero una cariño Porque quiero una cariño y un adiós Es mi género y que jade Para avanzar y lo que haces Las penas me están en el corazón Pasar allá, de mar a la rama Donde el sol de la mañana brille más Ojalá me destino, las piedras del camino Los que nos han querido, siempre quedo atrás Gracias Tiene casi veinte años y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es Un trozo de mesajos Algo que nunca puede detener Tus ansias de volar Y vive Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Y vive Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Y vive Como el viento que recoge Mi lamento y mi pensar Camino sin cesar Y es grande la verdad Y saber lo que es al fin de la libertad Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás Pero distinta a las demás La veo trans las noches Por la playa pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Noelia 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 Yo quiero hablarme de mi amor Noelia 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 Mi voz igual que un niño, me dicen con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te enguerré. Gracias. 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 Vamos a bailar. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final O sea, algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor, recuérdelo un poco Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, temerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Dale, Nicky La radio está tocando su canción Chiqui, un momento No me interrumpir esa canción, un momento Hay una llamada Hay una llamada Para Nicky De bien lejos Con el speaker, con el speaker phone Con el speaker phone, espera, espera ¿Qué es el botón? ¿Hola? ¿Hola? Nicky Mi vida Amor, hice esta ilusión en este momento porque no podía faltar mi presencia con ustedes, mi corazón y con ustedes y saludarles gracias mi cielo gracias de verdad que le agradezco que siempre nos tengan pendientes en su día de su culto de año, tanto como una hermana nuestra y una mierda de mi rectora de nosotros y un esposo quiero saludarlos muy cariñosamente y con muchos, muchos sentimientos de un buen amigo y hermano de ustedes besos, te queremos mucho te extrañamos si mi amor ustedes saben que yo estoy ahí pero mi corazón está con ustedes está bienvenida nosotros sabemos besitos saludos estamos en este momento no chiquiera que estaba cantando un meredith que estaba cantando en este momento me lo saluda me saluda a todos a Fabiola a Raúl que sé que están presentes por ahí a Edi Manuel que están por ahí también saludos sí mi vida estás en sticker así que todo el mundo te está oyendo muchas gracias a todos ustedes los que están presentes ahí ustedes saben que no estoy físicamente pero mi corazón está con ustedes tiene que mencionarlo a todos un aplauso un aplauso a Edi Mercedes un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso besos mi vida te queremos por no mencionarla ay mi vida besos a lo más que se ponga bien está Chiqui está Jesús está Marisa y David hay una gente hay unas personas aquí nuevas que creo que se van a integrar al grupo de Billy West y van a cantar también no está bien está 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 ¡Gracias!